Los cinco tienen pesos que oscilan entre una libra y media y tres, aunque su estado es delicado debido a que nacieron de seis meses y medio de gestación. Los niños están en condiciones reservadas por la estada gestacional. Cuatro de ellos están con ventilación mecánica asistida. La madre se sorprendió cuando le informaron que en su vientre tenía cinco criaturas, aunque hace cinco años estaba tratando de embarazarse. Eso fue un shock para mí, porque yo pensé, yo siempre decía que yo quería tener mis hijos paulatinamente. Noelia es recepcionista de la subjefatura de la Policía Nacional y desde ya está preocupada por los recursos para mantener a sus hijos. Para poderle darle el cariño, la manutención adecuada, y yo me puse a pensar, yo dije, ¿cómo yo voy a atender cinco niños? Su esposo estaba sin trabajo hasta este lunes porque se informó desde el Ministerio de Salud Pública que fue empleado en el Hospital Ney Arias Lora. Que conozcan en qué consistió. ¿Pero qué sonidas? Bueno, ya que insiste, nosotros pues le proporcionamos las cunas, le proporcionamos pampers, le proporcionamos canastillas. Salud Pública también asumió los gastos de la cesárea y las atenciones a los quintillizos porque se estima que permanecerán en el centro de salud por más de un mes. Arely Ceballos, Informativos Teleantillas.